¿Cómo que no tiene? ¡Si tiene! ¿Cómo que no tiene? Sí canta, pero no se escucha. Dice, sí, pero nada, no la alcanzaba. Oye, dice, sí le daba, pero no la alcanzaba. Le digo que sí canta, pero no se oye. Oye, 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 oye. ¿Sí? ¿El de los leyes? Está cansando. ¡Suscríbete al canal!